Luego Juan María Traverso, ahora Iglesias, y aquí está Oscar Galvez, que sigue siendo el asesor deportivo del equipo Ford. Así es. Bueno, esta es una prueba más que se corre en la Autónoma de Buenos Aires, y donde se produjeron en una oportunidad de rescate, que también fue gran rival en los últimos tiempos, sobre todo cuando se corrió... El equipo Ford también en una época, en un equipo semifinal. Y sobre todo cuando se corrió un premio de la montaña, donde él logró una importante victoria, y que ustedes sostuvieron un duelo muy interesante. Exactamente. Bueno, ahí está Pirín, en la actualidad prácticamente, dispuesto a iniciar una competencia, que sí pasamos a ver de inmediato, porque es sumamente interesante por la gran cantidad de trompos que se van produciendo. ¡Gracias! 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 Y así vamos recordando algunos aspectos de la campaña deportiva de Héctor Luis Gadassi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!